¡Buenos días para todos! ¡Sí! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenos días para todos, buenos días para todos, para todos los vecinos acá de Barro. ¿Cómo andan las vecinas? Llámame a Doña Olga. Monte, ¿me permite en medio segundo? Por supuesto. Porque si no me voy a olvidar. Tengo que mandar un saludo para Ciro y para Rosario, que están cumpliendo 46 años de casados. ¡Bamos! Besos grandes para ellos que nos ven en el programa. Dice, nosotros no tenemos, no sufrimos lo de Guandanara. Fíjate vos cuántos años estamos. 40. 46 pirulos. Qué tremendo. Qué tremendo. Hay que ser de hierro, porque es herrero él. ¿Qué va a aguantar? Ah, fue eso, se la soldó. Muy bien, muy bien. Qué tremendo. Ahí está, 46 años de casados. No se puede creer. ¿Usted cuánto va, Monte? Yo llevo 15 años de feliz. 15 años, qué lindo, Monte. De feliz, dijo, ¿no? Sí. De feliz viaje, qué lindo. De feliz matrimonio. De feliz matrimonio, su viaje. Su cara está como de sufrimiento. Ella no. Sí, no está muy convencida. ¿Por qué no? Dice que 15 años y queda como así, como te dice. Hijo de feliz matrimonio, pero sin una sonrisa, nada. De feliz matrimonio. Ahí la risa, ahí la sonrisa. Para Monte, ¿le pasó alguna vez esto de tener una crisis con su mujer y dejar de seguirla en Instagram, poner me gusta, no poner me gusta? Jamás. No. Jamás. Claro, porque no es de la época, no había Instagram. No, nosotros arreglamos por el bip, bip, radiomensaje. Ay, mi amor. Mandamos unos mensajes ahí, unos arrumacos y volver. Siempre se lo soluciona así. ¿O no? Qué lindo el arrumaco. Ah, los arrumacos. Eran acotados esos mensajes igual, no había que ir a llamar por teléfono. Claro, le ponías, no va más. Y a ella, ahí salía conmigo. A ella, ¿cómo no va más? No, estoy en la ruleta, no va más. Perdí. Yo era así, al estilo del doctor Elbaum, que hacíamos. Claro. Porque nos estudiamos en los mismos lugares. Ajá, mirá, como profesional. Yo estuve a qué, de ser médico. Ah, no sabía yo. Estuve 16 años. Bueno, sigue el maestro Tabárez, sigue el maestro Tabárez. Señores, unos están contentos, otros están tristes. Hay división acá de opiniones. Vieron que salieron todos los que no querían y todos los que querían también salieron con fuerza. Entonces después tomaron la decisión y lo van a dejar al maestro Tabárez. Así que, ah, no, mirá, mirá. Acá hay un tuit nuevo que dice, periodista deportivo, cesaron a Tabárez. ¿Cómo? No, a ver, a ver. Hay otro tuit que dice, ratificado Tabárez. Ah, pará, pará, hay otro. Cesaron a Tabárez. Así fue el fin de semana. No, lo cesaron. No, lo ratificaron. No, al que matan con esta noticia así que va y viene es a Petinati. Y se pone triste y contento, triste y contento, contento y triste. Qué raro que lleven a Petinati a opinar de fútbol. Primero hay un programa, no sé de qué, yo sé que me dijeron, que hay un programa que llevó a Forlán y después a Petinati a opinar de fútbol. Pero nada que ver, es como que yo de Murga, por ejemplo, lleve a Pitufo a Lombardo y morí a Kazán. Bueno, opinen de Murga, los dos. Nada. O sea, no tiene nada que ver la cosa. Están con tres millones de directores técnicos, pero ponen a Forlán, ponen yo qué sé, a otro, a Alzamendi. Pero usted que sabe todo, Montec, ¿qué se habló en esa reunión? Porque hubo mucho hermetismo. Sí, hubo mucho hermetismo. Pero ahí se... A mí, por supuesto que no, que me consultaron, ¿no? Bien chimenchi. Soy referente, ¿no? Sí, consultaron a varios, ¿viste? Y yo me imagino que los jugadores, capaz que hay una llamadita también, ¿no? Pero los jugadores no han salido a apoyar mucho más. No, pero está Lugano. No, lo que pasa que... ¿No les llama la atención esto que están bastante en silencio? No, ¿saben lo que pasa para mí? Que los jugadores, más allá de que tengan una opinión o otra, no la pueden expresar públicamente. Porque ellos son trabajadores y tienen que jugar con cualquier técnico. Pero decide, no decir, pancamos el proceso a Tavares o algo así. Capaz que ellos, pero... Algo que nosotros no sabíamos. Eso es mucho más capaz eficiente hacerlo así. Mirá que... Ok, por instante. ¿No? Claro. Porque si no queda... Por ejemplo, si llegan a sacar a Tavares y viene otro técnico, ¿cómo te paras ahí? No, Romano contaba el sábado que algunos jugadores que son de los más legendarios y demás, ¿no? Llamaron para consultar sus opiniones. Claro. Ah, digo, no quiero decir que... Capaz que los jugadores algunos lo apoyan, nosotros no, eso no lo sabemos. Pero yo tengo que analizar todo, ¿no? Bienchi, bienchi. A mí me llamaron y le dije, bueno, tome la decisión, ¿no? No, no sé, no sé qué pasó ahí. Yo creo que está bien que el hombre termine el proceso. Ahora le dan por noviembre, pero también, ¿entendés? Le terminen las eliminatorias después de todo lo que estuvo, nos lleva al Mundial y bueno, y se quedamos afuera como tantas veces que va a ser. Suárez se habló el fin de semana. Son opiniones, ¿no? Sí, Suárez mandó una cartita ahí. Suárez no sé qué, bueno, no sé yo. Bueno, Fernando Pereira se casó, sí, Rodri. Se casó, candidato al presidente del Frente Amplio, y se casó con su pareja luego de 16 años juntos. Ah, rapidito, para casarse la decisión. La pensaste un poco, ¿eh, Fernandito? Bueno, se casó este viernes con Adrián a su pareja de 16 años, de hace 16 años. Lo de hoy es simplemente, dijo, es una reafirmación de lo que hemos construido con amor, tolerancia y respeto durante mucho tiempo. Ah, no está bien. Publicó en redes. Qué lindo, ¿eh? Cuando llegás a ese momento del casamiento. Y bueno, blanquearon, ¿no? Como quien dice, estaban en negro, y ahora está todo regularizado. Se pusieron en planilla, todo. Con todas las medidas de seguridad para cuando estás casado, casco, bueno, todo lo que hay que tener. Ahora te quiero ver, Fernandito, cómo te llevas con la patronal, pero en tu casa, Fernandito. Está bravo el matrimonio con un sindicalista. ¿Sabés lo que? Te refuta todo. Le preguntaron a ella, claro, le dije, ¿cómo es el matrimonio con un sindicalista? Es bravo, es bravo. Dice, muchas reivindicaciones, muchas reivindicaciones, y poco paro con ocupación. No, juicio. Monté. Monté. Mariana, te lo pido. Muy, pero muy fino. Paro. Ocupación. Este vuelo. Imaginate cada vez que tienen un conflicto ahí, Fernando Pereira. Bueno, vení, Adriana. Ocho y media asamblea. Se va a tratar el tema del día. ¿Quién saca el perro? Y tapa del cuáter, sé que levantarlo o no. Y ahí, discusión. Esa, por la positiva. Se le envuelve que tiene esa mujer ya. Debe estar diciendo, ¿por qué no me casé con un estanciero? ¿Por qué no me casé con un empresario, aunque sea de pymes? Aunque sea de pymes. Te vengo a llevar este. Bueno, ¿y saben dónde va a ser la fiesta, no? ¿Dónde? En la Plaza Primero de Mayo. Ahí va a ser el brinco. Y después la comida va a ser, bueno, ensalada rusa, arroz a la cubana, arepas venezolanas y ron cubano. Todo temático. Para todos los villeros. Para toda la cuenca de plata. ¡Dime Dios! Un preso intentó ingresar a la cárcel después de una salida transitoria con droga en forma de plantillas en los championes. No, 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 no. A él, a los dos. ¡Ay, no, no! Los cordones se les desataron y iban así duro para adelante. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí, ah, no, perdón, era marihuana lo que llevaba. ¡Ah! Al revés, los championes iban lento. Al contrario, todo más lento. Un paso cada diez minutos. Estaba más o menos. Los championes mismos buscaban donde habían chicles pegados en el piso para encontrar algo dulce. ¡Ah! ¡Bien! Los cordones, los cordones, en vez así, iban desatados y la lengua así, les apacó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! No, no lo hagan chicos en las plantillas, ¿eh? Por favor, no es por ahí. Claro. No es por ahí. Es por otro lado que hay que encontrar. Bueno, Monta, ¿qué dice? Más alcohol. Le aconsejan a la reina, ¿saben? Monta llevaba plantas en las plantas de los pies. ¡Claro! Planta con planta. ¡Ah! No, no. Ahí está. Ahí está, con la música de los... ¿Cómo es esto? Inglaterra, ¿cómo era? ¿Eh? Los Fatales. Los Fatales. Es un cover que hizo el Fatra. Dentro de la fiesta, sí, ahora el Fatal. No más alcohol. Le aconsejan a la reina Isabel dejar su trago diario. ¿Por qué, Monta? A la reina Isabel le aconsejaron a los médicos que renuncie a la alcohol, excepto en ocasiones especiales. ¿Por qué? Claro, porque manejaba. ¡Córranse que viene la reina! Para asegurarse de que esté lo más saludable posible para su prestada agenda de otoño. La monarca deberá dejar de tomar su martín y vespertino. Siempre en la tarde, ya está la cita. Ah, no. Esas cosas no se hacen. Nadie. No se hacen. Que según su entorno... A la edad de la reina, ¿qué le importa? Mirá lo que dice, que según su entorno es uno de sus pocos placeres a esta altura de la vida. ¡Ah! Ay, para la cosa de otoño, para cumplir con las actividades, ponle a otro, eso, para recibir. Y dejá la doña ahí tranquila, mirando desayunos informales y tomando... Tomate el vermú, rey. ¿Cómo se dijo? Así que le recomendaron que tome en ocasiones especiales. Y ahí la reina le dijo, mirá, a esta altura de mi vida, cada día que estoy viva, es una ocasión especial, le dijo la reina. Se le dio dos cañas, se le dio dos grapas bien. Imagínate lo que decía Lucía hoy. La mina era la mina. La reina dijo, escuchame, yo no soy la reina para que me vengan a decir lo que tengo. ¿Qué haces? ¿Eh? Servir, 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 no, servir, no. Toma, mi o esa papa. Agarró a los duros esos que tienen en el gorro también. Ah, tomá, vos también, la bombá, vos lo hice. Este, bueno, lo que no se puede negar es... Martini, toma. Sí, Martini. ¿Vená? Lo que no se puede negar es que esta es una noticia real, ¿no? ¿Sí? Como James Bond. Aquí está, bueno, revuelto. Bueno, vamos. Clausularon una fábrica clandestina en Mar del Plata. ¿Por qué? Hacían milanesas y las guardaban en tachos de pintura. No. En el barrio los conocían como Breaking Milas. ¡Ay, no! Claro, según señalaron vecinos, en el barrio los conocían como Breaking Milas, en clara referencia a la serie Breaking Bad, donde un profesor de química al que le diagnosticaron cáncer se convierte en un dealer de la metafetamina. El personal secuestró 150 kilos de pechuga de pollo con preparado de huevo y condimento para milanesas distribuidos en baile de pintura de 20 litros. ¡Ay, qué asco! Y otros 83 kilos de milanesas ya preparadas. Ibas a comprar, dice una milanesa, y te decía, quiero un kilo de milanesas. ¿De cuál, señora? Deme el tacho azul, porque la amarilla me cae mal. ¡Ay, Jordi! Por los colores la agarraba. ¡Ay, qué asco! Azul no me queda, señora, me queda verde. Y la blanca, que es de cal, no es tacho de pintura. Bueno, déme la roja. Y bueno, entonces ahí, el tipo le decía, ¿no? Pero mire que tengo estas muy buenas, que están en el tacho de alfajote, que la trajo un poco. Que son muy ricas. Y la señora le dijo, y aquella de allá, ese es el tacho de la basura. ¡Ay, no! También las puede llevar, pero le puede salir un pedacito de trapo piso, una tacho. ¡Ay, no! Ya le puede salir una cascara banana, pero sabrosa, sabrosa, son las más sabrosas. Ya, amor. Bueno, se terminaron las milanesas. Poneme la cumbia y sí, la papá. Ahí va, viene Cortico y su combo. Viene Cortico y su combo. ¡Cremenda, Montes! Nos vamos a ver, pausa, seguí hablemos con Mosa. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.